Claro, por eso sos mi contador y sos el mejor Netflix y Spotify se lo hago pagar a Alfred Y yo mantengo el cupo de los 200 dólares ¿Te parece? Podría comprar un par de juegos de la Play también A ver, espera, espera, espera Espera que tengo otro llamado Muchachos Perchu, mi buen amigo Esta semana volveremos a hablar contigo Sí, qué bueno, un alegrón Volvió la culpa, ay qué emoción Si querés la taca tenés al productor Ah, bueno, qué moral Empecemos bien ¿Qué info tienen acerca de la copa? Qué sé yo, es un poco peligroso Se ponen en ronda, vas metiendo letras Y los fantasmas después forman palabras Te cagás más que tomando dos actividad por día Me refiero a la copa Libertadores, hermano Qué dispersos que son Parecen la defensa de Tigre ¿Cómo, Fer? No, pasé una mosca y me perdí ¿Tigre? No, Fer, en Nacional B no arrancó Te puedo decir que los distraídos somos nosotros A ver, ¿por qué no prueban leyendo el reglamento? Tigre está en la B Pero ganó la copa de la Superliga Ergo juega a la Libertadores Y los conozco, eh, los conozco No me pregunten ¿En dónde juega Ergo? No, Fer Sería una burrada preguntar eso Claro, todos sabemos dónde juega En Guaraní, ¿no? Mejor sigamos, eh No se notó la falta de fútbol En general hubo muy buenos rendimientos ¿Qué te parece? River metió cuatro goles en el Morumbí No cualquiera Y de visitante que valen doble Ocho goles Como el Bayern Bionic A ver, pasemos a otro partido mejor ¿Qué le pareció Defensa y Justicia? Yo lo vi sólido Goleador Buen juego Me hace acordar a mí en mis mejores épocas Bah, nunca tuve épocas malas Genio, genio, genio El Defensa y Justicia fue muy bueno, sí Pero también convengamos que no se enfrentó el Real Madrid Jugó con el Aldo Sibre ¿Eh? Claro, contra el tiburón Delfín No, tiburón Por favor Lean los diarios una vez ¡No sabe leer! La sección de deportes, aunque sea No les pide un programa de política internacional Bueno, igual Delfín hizo lo que se esperaba Perdió 3 a 0 ¿Qué hizo Delfín? Nada Por eso, Fer Nada ¿Qué otra cosa pensaste que iba a hacer un Delfín? Pasemos a Boca Libertad Me llamó la atención que los paraguayos tengan un adorno No podés hablar así de Tacuara Cardoso, Fer Está un poco grande, pero me parece una falta de respeto Adorno es el apellido de un defensor Sí, el apodo de los otros tres, viste lo que era esa defensa Parecía la mamushka que tengo acá en el mueble Igual te digo, el planteo de Somoza fue impecable Somoza no juega hace 8 años, Fer El 5 de Boca ahora es campuzano Mirá, Fer Nosotros te podemos dar una mano Pero sería bueno que te actualices un poco Porque si no, no nos podés seguir el ritmo No saben las ganas de cortar que tengo en este momento ¿Te parece, Fer? Pénsalo bien No seas impulsivo Muchos años de casado Dos hijos hermosos Basta, basta Basta, por favor Volvamos a la copa Yo ya tengo mi candidato Expert ¿Cuál de? Candidato para ganar la copa Independiente del Valle, señores Me ganó 5 a 0 el último campeón El Flamengo Ergo Ah, al final jugaba el Independiente del Valle No, no, capocha Que es otro ergo Me parece que es brasileño Erguiño Después googleo Sí, sí, sí Googleen Y para la próxima Me hacen un informe detallado De todos los ergos Que juegan la Copa Libertadores Alfred Vení que tengo una noticia para darte ¿Qué estás haciendo cuenta? Mirálo Tiene el número El sábado No, no El domingo No, el domingo No, el domingo No, el domingo La copa Suscríbanse al canal De estos chicos Porque se van a quedar sin laburo ¿Se copan? Sí Muy bien Ha 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 ha